Música 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 Jaja Chicos, estoy aburri... Timo 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 Osea has venido a la pijamada solo para estar jugando Pues si, pues me gusta Mira, mira, mira Mira, victoria magistral No le pude sacarse la captura para ponerla en Twitter Oye, y Vita No se, debe estar abajo Vita Vita Ay, el macro Hola, aquí, aquí Ah, hola Que pasa, mamá, te esta molestando Yo no le dije Que vaya a tu cuarto, lo siento Vita, ¿qué haces del cuarto de mi papá? Es verdad, ¿qué haces? Nada, ya me voy Papá, no No le hagas caso No, yo no quiero nada con él Yo sé que está intentando convencerte de que me hagas salir con él Pero no Estás cantando ¿Qué hora? Vita, ¿qué haces volando afuera? Que no estoy volando Estoy aquí, mira ¿Qué haces? Papá Chao Gracias por escucharme Vaya, no deja a mi papá tranquilo ¡Sal de ahí, Tim! Deja a mi papá tranquilo ¿Qué haces allí? ¿Pero en qué clase estaba talareando? ¡No! Lo vi Alerta 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 ¿Escuchan eso? Alerta No, no lo escucho para nada Yo tampoco, no lo escucho Y yo nunca pude contar mi historia de terror Pero bueno No, cuéntala Yo quiero escucharla A ver si da miedo Más que Tu cara Parece que fue una alerta falsa, ¿no? Sí, parece que sí Alerta amarilla Yo creo Sí Bueno, escuchen Mi ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Siempre que apago el televisor Hay una cara aterradora Que se quede impresa en la oscuridad del televisor ¿Ese no es el aro? Mirándome fijamente como si quisiera verme dormir Ya no quiero ver televisión Yo tampoco Quiero ver nada más YouTube Es verdad Los canales de los amiguitos ¿Esa es tu historia de terror? ¿Vita? Sí ¡Bien, bien! ¿Qué tal? ¡Alerta! ¡Ay! ¿Escuchan? ¡Buludo! ¡Otra vez! Alerta 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 Vamos a bajar para que se cañe la alerta Venga Alerta 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 ¿Qué pasó? Alerta 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 Sentarse en el frente mío por favor Vale, televisor apagado Apagado Este es el televisor que aparece una cara y que miras No, tonto él es alerta Él es el señor alerta Les tengo una misión para el día de hoy Escuche señor. televisor, antes de que me asuste le tengo otra historia sé que de noche, esto lo mandó un, me llegó por correo a mi a mi casa, me llegó y dice sé que de noche cierro las puertas y las ventanas con llave para que nadie entre a tu casa pues bien, que tal si te digo que yo estoy adentro pero estás adentro niños yo le voy a dar la alerta me refiero a que alguien me mandó 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 te van a matar de noche alerta, alerta que si alerta, ya alerta de que me pasa por favor tengo una misión muy importante para todos ustedes arriba en la superficie tenemos perdón, abajo en el infinito tenemos a Flash negativo y tienen que ir a destruirlo ya saben que hacer vamos a obtener la victoria vamos a ganar salvaremos el mundo y ganaremos el récord guisnes de los mejores guisnes 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 vale, bueno el récord guisnes voy yo me voy gracias el récord guisnes el récord guisnes oye, Vito vamos a agarrar el récord guisnes yo quiero un guisnes yo también quiero un guisnes yo también sabes que también quiero un Oscar Oscar guisnes Me suena guiso, un récord de guiso Y un Javi El del alerta es muy tonto Oye, vamos, vamos, rápido Se apresa un poco a ti ¡Avanzo, meta! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡No le metas! ¡No le metes! ¡Tenemos que salvar el mundo! ¡Que te para! ¿Quiere que te activa el macro? ¡Te activo el macro! ¡Que! ¡Te activo el macro! ¡Te activo! ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Viene, viene! ¡Viene el macro, mora! ¡Ya! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Me miré! ¡Qué puso! ¡No entendí! ¡Qué puso! ¡Qué puso! ¡Voyaste! ¡Ah! ¡Tengo un amor rápido! ¿Por qué apareció un zombie sin sentido? ¡No, no tengo idea! ¡Viene! ¡Tírate! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Siempre es tan raro! ¡Cuando me caen los así! ¡Yo digo que pongan spawn point! ¡Si no, van a morir! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Yo voy a sacar una trucha porque no veo nada! ¡Ya! ¡No sé! ¡Yo agarro las flechas! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Miren ahí arriba! ¡Miren, miren! ¡¿Qué es eso?! ¡Es flash! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero es negativo! ¡Es azul! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es flash negativo! ¡Es flash negativo! ¡Así nos dijo el señor alerta! ¡Acuérdate! ¡Ay! ¡Es dificultisero! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Tranquila! ¡Tranquil! ¡Ay! ¡Miren! ¡Tengo una... ¡Tranquila! 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 ¡Oigan! ¡Tenemos oro por todas las paredes! ¡Si encontramos un pico, podemos! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Y manzana! ¡A ver! ¡Es demasiado inteligente, Pepe Mora! ¡Uy! ¡Se me ha crashado! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Dios lo hagas a todo el server, ¿verdad? ¡Si no me equivoco! ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Un juego a Rubi! ¡Mira un juego a Rubi! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Dame, dame, dame! ¡No! ¡Pero yo lo quiero! ¡Te regalo ese cómodo a Rubi! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué tontos! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Mírame! 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 ¡Qué fea! ¡Ay! ¡Ticos! ¡Nos están disparando! ¡Qué es Timo! ¡Ah! ¡Timo! ¡Toto! ¡Ay, Timo! ¡Ya sabemos que eres Timo! ¡Toma! ¡No! ¡Corre! ¡Toma! ¡Corre! ¡Toma! ¡No! ¡Vita! ¡Vita! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Estás volando! ¡Miren! ¡Te lo rompo! ¡A ver! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué hacen! ¿Qué hicieron? ¡No se puede así! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Pollos mágicos! ¿Qué es esta cosa? ¡Hay música! ¡Ya deberías saberlo! Voy a botar los caramelos. ¡Alguien tiene caramelos! ¡Los cubos de pollo frío! ¡Los cubos de pollo frío! ¡Los cubos de pollo frío! ¿Qué andas cantando eso, tonto? ¡Ay! ¿Por qué las chicas de verdad? ¡Los cubos de pollo frío! Tengo un horno de colores. Y ustedes no. ¡Ah! Pero yo tengo otra cosa mejor. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no me tienes a mí? ¡No! ¡Porque tú no eres lo mejor! ¡Mira, Mora! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Yo soy acá tres! ¡Mira, Mora, Mora! ¿Qué? ¡Este es un tonto! ¡Ese es Timo, ¿no? ¡Pero me está apuntando a mí! ¡Mira, Mora! ¡Mira, Mora! ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza! ¡Ya la estoy viendo! ¡Pérate! ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? ¡Para que no me pegues! ¿Por qué no, niña rata? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hulo! ¡Mire qué buena apuntada! ¡Ay! ¿Quién puso velocidad? ¿Quién puso velocidad? ¡Ah! ¡No sé! ¡Timo salvaje! ¡Ya! Ahora le puso a tu letitud. Estoy agarrando esto. ¡Uuuu! Yo estoy matando los trazos negativos. ¡Miren! 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 ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Ay! ¡Ya tengo armadura completa! ¡Y ustedes no tienen nada! ¡Sí saben, ¿verdad? ¡Ya no tengo nada! ¡Me voy a matar! ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué? ¿Me tocó esto? ¡Chicos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Pero! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, nena! ¡Chicos! ¡No! ¡Ya gota! ¡No! ¡Ay! ¡Me sacó! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Por favor! ¡Dona! ¡Ah! ¡Dona! ¡Hala! ¡Qué sorte que no ha roto mucho! ¡El dragón! ¡Puedo ser tu héroe! ¡Sí! ¡Eres mi héroe! ¡Solo por esta ocasión! ¡Vamos! ¡Me están picando la mano! ¡Porque me pego mosquita! ¡Cácatela! ¡Ay! ¿Por qué me pegan? ¡No! ¡Chicos! ¡Pepé! ¡Ayúdenme! ¡Miren dónde me caí! ¡Miren dónde me caí, chicos! ¡Chicos! ¡No me digas que estás en el nene! ¡Chicos! ¡Pepé! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Pepé! ¡Pepé! ¡Pepé, mora, bebé! ¡Chicos! ¡Ah! ¿Estabas en la lava? ¡Sí! ¡Me teme! ¡Me había un hueco con lava! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué genial! ¿Qué tiene esto? ¡Tú cállate! ¡Que tú no me salvaste! ¡No! ¡Hala lo que debí! ¡Te dijo que no se puede apoyar en tu confianza! ¡Porque no confía en mi vida! ¡Vita! ¡Porque me golpeas así! ¡Hala! ¡Porque tú eres mala conmigo! ¡Yo no veo nada contigo! ¡Yo soy! ¡Ah! ¿Quién derrotó a todos los... ¡A los flash negativos de acá arriba! ¿Yo? Pues nosotros que somos los mejores... ¡Claro! ¡Me tengo que pasear para ir en pozos con lava! ¡Pero! ¡Chicos! ¡Sí me coge eso! ¡Chicos! ¿Qué es esa cosa? ¡No sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Este es mío! ¡A ver! ¿Se empieza de bichos? ¡Ah! ¿Protección 4? ¡No! ¡Ya tengo con los mejores! ¡Sí me da! ¡Sí me da! ¡Sí me da! ¡Chicos! ¡Me da! ¡El flash gigante! ¡Pero no tengo con qué golpearle! ¡Sí! 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 ¡Tenemos bombas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Hala! ¡Vamos! ¡Tengo tu mente! ¡Hala! ¡Te cedo el espado! ¡Toma, toma, toma! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Voy a poner espada, paesita! ¡Me voy a dejar lejísimo! ¡Vamos! ¡Dame, dame, dame! ¡Sí, sí! ¿Dónde estás? ¡Toma, toma, toma! ¡Aquí abajo! ¡Toma, toma! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos a botarlo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y así fue como Vita se muere! ¡Y vivo igual! ¡No! ¡Si les gustó! ¡Ya sí! ¡O si les gusta! ¡Dejen su like! ¡Para más episodios de aventuras en pijama! ¡Con estos tontos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Y... ¡Voy! 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 ¡Voy!